Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Acá les voy a mostrar cómo hacer más o menos un lavado, un lavado VIP Vamos a empezar usando un descontaminante férrico para las ruedas En este caso tengo este de Toxic, pero pueden usar de cualquier marca, viste Así que, así en seco, sin lavar, sin nada Vamos a mandarle Y va a dar el famoso sangrado que a todos les gusta Que queda bien fachero para las fotos A esto mismo lo dejamos un ratito y ya empieza a actuar No, ya te hizo todo contaminado hasta ahora Si lo pueden fijar, cómo sangró el famoso sangrado Acá atrás también le pasé hace ratito Y lo mismo del otro lado Antes de más que nada, va a hacer un video así, explicativo Porque estas cosas nunca las expliqué Bueno, a este lado, me pincho la rueda así que tengo el lado auxilio Vamos a hacer un lavado, una preparación Para venderlo Lo que se le tiene que hacer para venderlo, en este caso ya tiene un abrillantado hecho Así que tanto no hay que hacerle No se nota porque, bueno, tiene muchos detalles, viste De paso a paso mostrarles Que nunca lo mostré, los detalles que tiene de chapa, por ejemplo, ahí Que todo esto lo vamos a ir arreglando en el tiempo Acá, la puerta está bella fea El techo creo que es lo mejor que está Acá, tiene todo saltado a la laca No se si se llega a ver Acá también Acá veo un mala leche que lo rayó Tiene la laca saltada también Esto es mal pintado Eso se hizo así Y bueno, una vez que ya hizo esto Se enjuaga Agua común y corriente Sin nada, sin jabón, sin nada Lo ideal es hacerlo con una hidro Pero bueno, en este caso No estoy contando con la hidro Así que vamos a hacerlo así A la vieja escuela Y así con todas las ruedas Una vez que ya hayamos enjuagado las ruedas Lo que vamos a pasar a hacer es a mojar Sin shampoo, sin nada Mojar la carrocería Para despegar la mayor mugre posible Voy a hacer un shampoo neutro El Atomic Detoxic también Tengo acá Va muy bien Este sirve para Pre-tratamiento Viste, o sea Lo podés poner antes De hacer algún Tratamiento aquílico Algún abrillantado Algunas cosas de esas Con un chorrito Esto ya Ya es suficiente Ahí Ya vamos a andar bien Tiene En este caso Tiene alto poder espumógeno Alto poder de limpieza La verdad que este viene muy bien Lo estoy usando Hace un tiempo Y no me puedo quejar La verdad que re bien Bueno Cuando tenés gatos Y se te suben encima Apenas terminás de lavar Ahora lo que queda Es enjuagar todo el auto No les voy a mostrar Cómo se enjuaga Porque va a ser Más de lo mismo Y va a ser aburrido Y aparte ya En un video Ya Voy a explicar mejor Todo el tema De enjuagado Secado Y todo eso Ahora más que nada Les voy a explicar Qué productos uso yo Así que Bueno Ahí está Todo más o menos seco Usé Esta microfibra de secado La verdad que va re bien Secase en un toque No te haces problema Después el próximo paso Que yo no lo voy a hacer Porque acá no puedo No tengo Cómo Con un compresor O con una sopladora Le tiras aire a todos Los recovecos Que puede quedar agua Por ejemplo En mi caso En mi auto Acá Todo acá Queda agua Entre medio De la parrilla Y el paragolpe No tienen que tirar Todo por acá Que Seguro va a quedar agua Como les vuelvo a repetir Este auto Tiene un brillantado De hecho Yo ahora les voy a dejar Una foto De cómo estaba Antes Y se van a dar cuenta Que antes estaba Todo opaco Este auto Como pueden ver En la foto Estaba hecho un asco Y ahora dentro de todo Está bastante brilloso Recuperó bastante brillo Bastante Como pueden ver Sigue habiendo hologramas Pero todavía No le hice nada Copado a este auto Siempre un agrillantado Para que levante un poco Bueno En este caso Voy a usar La seda rápida De carnaúas De Ternoa Para que Le dé más brillo Es algo Económico Dentro de todo Se le puede dar Un lavado así Premium Un lavado VIP Un lavado Para Un auto Que se quiera vender Que después Voy a hacer un video Específicamente Se puede aplicar Así Con el auto Ya seco Con una microfibra Y pasarle al auto Se puede aplicar En mojado Ahí quedó La verdad que resalta mucho Y eso que yo le dejé Lo dejé un ratito Nomás Pero ya resalta mucho más El brillo del auto Así que Muy recomendable Que quiera comprar Ya sea de acera Shampoo neutro Acondicionador Acondicionador De interiores Y plástico Me mando un mensaje O me dejó un comentario O me mando un mensaje A Instagram Que estamos vendiendo Todo este tipo de cosas Marca Ternoa En este caso Para las ruedas Estoy usando NTP de Toxic La cubierta Y así después Si lo ven medio raro Es porque todavía tiene El stretch este En toda la cubierta Que Me dio FI acá Sacar Porque Estaba Lleno Ahora para los plásticos Estoy usando Uva Shake De Toxic También más como piña Acá puede ver el antes Y una vez que ya tiene puesto Para todos los plásticos Todos De los costados También Todos los plásticos Que tenga tu auto El Uva Shake Viene como piña Para los interiores También Se pone una liñita En un pad Ahí quedó Quedó muy limpio Espero que les haya servido Los productos que yo uso Para Dejar el auto Así de lindo Después voy a hacer algo Específico Para lo que es todo interior Que lo voy a hacer En un próximo video Para que no se haga tan denso Así que Nada Espero que les guste Cualquier consulta Me la dejan en los comentarios O me hablan en Instagram O en Facebook Y nada Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos en un próximo video Gracias por ver